Uno de los hallazgos más interesantes, el propio kirchnerismo creó las causas judiciales contra el kirchnerismo. No sólo por participación en los casos de participación, sino por el caso de pactos de traición. Es alucinante. Ahora, lo increíble es que funcionan operativamente protegiendo a quienes lo quieren en cana. Además de eso, existe una misma lógica en el FID y otros sectores de izquierda con respecto al PRO. Hay muchos que tienen un pacto con el PRO. Algunos lo manejan de forma tácita, otros de forma cuasi explícita, como cuando hicieron coaliciones. O cuando hacen otras coaliciones con gente que hizo coaliciones con funcionarios del PRO y del kirchnerismo y demás. Viniendo del ex-dualdismo unos, de la UCD otros y así sucesivamente. Es interesante como momento histórico. Y todavía se siguen confundiendo. Los gatos son ustedes.